Para mí, los saludo a todos los periodistas y a todos los ciudadanos que nos visitan pues es para mí un honor y un privilegio estar en esta, porque nosotros hemos llamado estas ceremonias que han formado parte de la construcción, han formado parte del diseño e integrar el edificio y es algo que, para la palabra, para explicarles un poco los conceptos básicos que llevaron a esta obra. Bueno, primero que todo, estamos en un lugar muy especial y particular de la ciudad. Estamos en un campo santo y eso implicaba que la obra arquitectura arquitectónica hiciera honor al lugar en el cual se implantara. En ese momento, cuando nos enfrentamos al concurso arquitectónico del año 98, finales del año 2008, partíamos de una idea inicial y era, nosotros teníamos siempre un concepto arquitectónico que llamamos la búsqueda de la genética del lugar, ese algo que tienen los lugares que pueden hacer especiales un edificio, ese algo que tienen los lugares que pueden llegar a relacionar los edificios con su entorno. Entonces, decíamos, o decimos, este lugar tiene una fuerza muy poderosa que tiende hacia abajo, la fuerza de los enterramientos, la fuerza de la memoria que está abajo de la tierra, que de hecho los 3.600 individuos que traemos en la construcción arqueológica dan cuenta de ello. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer evidente esa fuerza que tiene hacia abajo y se van a dar cuenta que es un edificio en el cual los visitantes van a llegar a nivel de la calle o a nivel del parque y van a descender al interior del edificio. Vamos a sumergir y vamos a ocupar con vida ese lugar que ocupaba nuestros muertos. Ese es un primer concepto que hace que el proyecto sea muy contundente y ese descender a ese espacio de memoria hace que el proyecto tenga una fuerte connotación simbólica y de sentido. Lo que estamos planteando acá, además de ser un centro de memoria, es un centro de silencio y un centro de respeto. El segundo concepto, voy a tratar de hacer unas pílteras. El segundo concepto era, nosotros consideramos que el origen del conflicto colombiano es la tenencia de la tierra. De allí que el proyecto, el edificio, el volumen que aparece en el paisaje del parque y que aparece en el paisaje de la 26, es un edificio que está construido con una mezcla especial que está inspirada en la manera tradicional como construían nuestros campesinos, nuestros primeros ocupantes del territorio. Lo que hacemos es que hacemos un edificio que está construido con los papiares tradicionales, que vamos construyendo por décadas, o sea, 20 décadas, es una capa de 60 centímetros, o sea, esos 60 centímetros representan cada una de las décadas de construcción de nación. De hecho, lo que más nos interesa a ese edificio es que su material principal es el tiempo. Aún no es esa tierra que está ahí con la cual está construida, que es la materia densa, pero hay una materia que aún es más fuerte y es que está construida con el tiempo, y ese tiempo quedó en las huellas de cada una de las capas en que está construida el edificio. A otra, a una otra condición de tiempo que queremos mostrar es que esta construcción, es pesada, densa, material, fuerte, hecha de tierra, hecha con las manos, aparecen en una serie de reflejos que están en su fachada. Estos reflejos son como la contrapartida a lo que permanece, a lo que está cambiando. Entonces esta fachada, a pesar de ser una fachada muy densa, siempre gracias a estos vídeos va a estar cambiando a lo largo del día y a lo largo del año. O sea, nunca va a ser un edificio igual. Además de esto, un otro planteamiento muy interesante, yo creo que es el principal aporte de este edificio, es lo que nosotros llamamos las acciones sociales de reconciliación, y es que el edificio ha llevado a lo largo de su desarrollo constructivo una construcción simbólica para él. Gracias a Camilo y a su gente, hemos convocado a las agregnaciones de víctimas que han venido a este lugar y a otros lugares de la ciudad, nos han hecho aportes de tierra, esos aportes de tierra los encapsulamos en unas proetas que van a ver allí, en una instalación que está atrás. Después esas proetas que contienen un puñado de tierra, contienen también una voluntad de paz o una memoria de un ser querido. Y esas proetas después van a formar parte del call del edificio. En una acción final vamos a colocar esos tubos de ensayo, con ese contenido simbólico, con esa ofrenda, la vamos a colocar en cada uno de los 2012, perforaciones que dejó la memoria de la construcción del call del edificio. Digamos que hay una condición también simbólica que estamos buscando, y es que si la tierra es el origen del conflicto, si la tenencia de la tierra es el origen del conflicto, si todos aportamos algo de esa misma tierra, cambiamos una conciencia con relación a ella, pues podemos lograr una diferente cosa también así. Este es otro de los materiales que hay. Y el resto, digamos, el resto del programa etiquetónico como tal, que corresponde a una sala de actos, corresponde a unas aulas, un centro de documentación, una gran sala de exposiciones, todas estas están debajo de una cubierta que va a estar limitada, toda la cubierta va a ser un gran espejo de agua, ese espejo de agua va a formar parte del paisaje del parque, y va a ser que prácticamente el edificio sea más paisaje que edificio. Y con eso estamos buscando que el edificio no agregue a la memoria construida del lugar, o sea, básicamente los columbarios que tenemos ahí atrás no es. y allí que el proyecto es un proyecto pasajístico y de alto respeto hacia la ciudad de su entorno. Creo que ya nos queda como dar una vuelta al edificio ahora para que vean la... Gracias. Gracias.